Una delegación de la zona sur encabezada por representantes del Comité Coto Colorado se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y con Orlando Marín, de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción. Esta reunión tuvo como objetivo el seguimiento y nuevas propuestas para los estudios integrales para el control de inundaciones en esta zona del país. Este proyecto se encuentra en la fase de estudios. Eso significa que la Comisión Nacional de Emergencias y la Unidad Ejecutora Senara adjudicarán a una empresa para que se encargue de realizar los escenarios de riesgo y la definición de las medidas prioritarias para el control de inundaciones en más de 550 kilómetros cuadrados. Todo esto bajo un decreto de emergencia, el 40.027. Este importante proyecto para la zona sur incluye elementos como topografía, modelaciones de ríos y propuestas de obras de protección en los sitios de la cuenca que lo requieran. Todo este megaproyecto beneficiará a unas 35.000 personas de los cantones de Corredores, Golfito y una parte del Cantón de Cotobrus, protegiendo actividades agrícolas, ganaderas y también la vida humana. En la reunión quedó claro que una vez se tengan los estudios finales, se procederá con la adjudicación para realizar las obras que se recomienden en dichos estudios.